¿Cómo estás, Chetro? ¿Cómo vas, mi hermano? Una carrera espectacular, la que tuviste sido así, una tremenda carrera. En la primera manga pudiste llegar en los primeros lugares, ¿no? Primero, primero, justamente vimos ahí, te caías, te levantaste y llegaste a la meta. Pero, nunca tienes el estilo. Claro, sí, uno se cae y se levanta, pero lo importante es llegar a la meta, como dices. Y ahora, nuevamente, esta historia cambió, es otra cosa. Perú es otra cosa, ¿no? Sí, en Perú es más vacilón, más con los patas, más tranquilo, pues, ¿no? Allá es mucho más tenso, más estresado todo el fin de semana, aquí es chévere, pues, rajado. Patas, después sentíos la palabra, fuera de la carrera. Pero dentro de la carrera ya cambia la voz un poquito. Sí, dentro de la carrera es otra verdad, pero estoy feliz de estar acá con toda la gente. Eso me dijiste que le doy las felicitaciones, el último mes. Y hay que seguir avanzando, ya seguiremos conversando, teniéndonos una nota exclusiva. Buenazo. Ahí está, conozcan los Hades Internacional, el mundo. Ya es conocido, tiene que conocerse en Marte y en Júpiter.